El The Yellow House, situado a media calle de la Plaza Fochi y a 20 minutos a pie del Centro Histórico de Quito, ofrece conexión wifi gratuita, desayunos continentales y recepción 24 horas. Las habitaciones del The Yellow House proporcionan un ambiente tranquilo y tienen un baño privado con agua caliente. El The Yellow House ofrece un servicio de información turística para explorar la ciudad. También puede organizar excursiones en la zona y visitas a lugares como Cotopaxi, Otavalo y Mindo. El The Yellow House se encuentra a un kilómetro del Centro Comercial El Jardín y del Parque Elegido. El casco histórico de Quito se encuentra a 5 minutos en coche o a 20 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.